En las orillas del río Baño Sobre las arenas del tripe tu nombre Pero a la medida que yo escribía Vino la tormenta, se lo ha borrado En ningún momento pude escribirlo Vino la tormenta, lo arrasó todo De tanto insistir, tome la calma Y de tu nombre no quedó nada Ni tus huellas, ni tu nombre quedaron amor mío Grabo en mi mente su hermosura Llevo tu imagen aquí en mi mente Quedará grabado eternamente Que jamás se borra, nunca se olvida Aguas que corren sin cesar O por la quebrada de baños Así lo mismo mi chambarina Se aleja de mi querer Aguas que corren sin cesar O por la quebrada de choche Así lo mismo mi rondorina Se aleja de mi querer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!